Gumersindo Galván de las Casas fue uno de los poetas más reconocidos que han existido en Breña Alta y es el que tiene parte de la culpa de la creación de una sociedad musical denominada Nueva Esperanza, rondando el año 1905. Tras varios años de ausencia, reaparecieron en 1982 en compañía de la batuta de don Romualdo Rodríguez Brito, con este mismo nombre. En cualquier caso, Luis José Martín Mesa dirige la actual banda de música y es la única de la isla que lleva en su uniforme un discreto sombrero de color negro para la ocasión como detalle a destacar, además de llevar 33 años al frente exactamente los que lleva su hermano César Jesús Martín Mesa en Barlovento con su banda. La obra que han llevado a esta edición de Santa Cecilia lleva de título Dynamite, compuesta por Robert Finn. Les dirige Luis José Martín Mesa y vamos allá con la agrupación musical Nueva Esperanza de Breña Alta. Gracias. 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 Gracias.